Bienvenidos a este extenso viaje a través de la vida de Masa Musa, una figura histórica cuyo legado resuena en la historia del imperio Mali y más allá. En este documental exploraremos en detalle cada faceta de su vida, desde sus primeros días hasta su impactante legado. Masa Musa, cuyo nombre real era Kanku Musa, vino al mundo en Mali en el siglo XIV, en una época donde la grandeza de imperios africanos estaba en constante evolución. Desde su infancia, Masa Musa exhibió habilidades notables, tanto intelectuales como de liderazgo. A medida que crecía, su carisma y capacidad para tomar decisiones sabias lo destacaban entre sus pares. Su educación fue meticulosamente diseñada, combinando las tradiciones de su cultura con la adquisición de conocimientos de otras civilizaciones florecientes. Masa Musa demostró un apetito insaciable por el aprendizaje, y se sumergió en una amplia gama de disciplinas, desde las ciencias hasta las artes, lo que sentó las bases para su futura grandeza. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para estar informado de las mejores biografías y curiosidades de nuestro planeta. El ascenso de Masa Musa al trono no fue simplemente el resultado de la herencia, sino una elección respaldada por la admiración y el respeto de los líderes y el pueblo de Mali. Su sabiduría y perspicacia se volvieron evidentes desde los primeros días de su reinado, y rápidamente se convirtió en un gobernante que trascendía las expectativas convencionales. El imperio que heredó estaba en un punto crucial de su historia. Masa Musa no solo asumió el papel de líder, sino que también se comprometió a llevar a Mali hacia una nueva era de esplendor. Su visión incluía no solo la prosperidad económica y la expansión territorial, sino también el florecimiento cultural y educativo. El ascenso al trono de Masa Musa marcó el comienzo de una transformación notable para el imperio, y en retrospectiva, se erige como un punto de inflexión crucial en la historia de Mali. En los próximos segmentos de este documental, exploraremos cómo Masa Musa, con su visión única y su compromiso inquebrantable, dejó una marca indeleble en la historia de África y el mundo. Con Masa Musa al mando, los primeros años de su reinado vieron el despliegue de estrategias audaces que transformaron el imperio Mali en un centro de poder, comercio y cultura. Su liderazgo visionario y su enfoque holístico sentaron las bases para lo que pronto se convertiría en una época dorada para Mali. La visión estratégica de Masa Musa se extendió más allá de las fronteras de Mali. Comprendiendo la importancia del comercio, estableció alianzas con otras naciones, impulsando la economía del imperio y consolidando su posición como un actor clave en el escenario mundial. Su perspectiva no se limitaba a la riqueza material. También abrazaba la diversidad cultural y fomentaba la interacción entre diferentes comunidades, creando un mosaico vibrante en el corazón de África. Los frutos de la visión y estrategia de Masa Musa florecieron durante la época dorada del imperio Mali. Las ciudades se expandieron, las rutas comerciales se multiplicaron y el intercambio cultural alcanzó su apogeo. Este periodo no solo fue testigo de la prosperidad económica, sino también del florecimiento de las artes, la literatura y la arquitectura, dejando un legado cultural que resistiría la prueba del tiempo. El liderazgo visionario de Masa Musa se manifestó en la planificación urbana, con la construcción de mezquitas y centros educativos que no solo servían a propósitos prácticos, sino que también simbolizaban el compromiso del imperio con la excelencia académica y espiritual. El viaje de Masa Musa a la Meca fue un capítulo extraordinario que trascendió los límites de la devoción religiosa para convertirse en un evento que marcaría la historia. En la planificación de este viaje, Masa Musa no solo buscaba cumplir con su deber religioso, sino también destacar la riqueza y el esplendor de su imperio. La caravana que lo acompañó no solo estaba compuesta por peregrinos, sino también por una vasta cantidad de oro, esclavos y regalos exquisitamente elaborados. A medida que la caravana atravesaba ciudades y territorios, la magnificencia de Mali se desplegaba ante aquellos que eran testigos de este espectáculo itinerante. Masa Musa no escatimó gastos al distribuir oro generosamente a su paso. Las historias de su extraordinaria generosidad se extendieron rápidamente, creando un eco que resonaría a través de los siglos. Este viaje no solo dejó una impresión duradera en aquellos que lo presenciaron, sino que también consolidó la posición de Mali como una potencia económica y cultural. Y las leyendas sobre el oro que fluía como agua y las innumerables riquezas distribuidas durante su viaje sirvieron como un testimonio tangible de la prosperidad de Mali. Este acto de generosidad no solo tenía implicaciones económicas, sino también diplomáticas, ya que fortaleció las relaciones de Mali con otras naciones y reforzó la imagen del imperio como un centro de poder y riqueza sin igual. La magnitud de la riqueza de Masa Musa se convirtió en un fenómeno que trascendió el tiempo. Su historia fue transmitida de generación en generación y la leyenda de su peregrinación a la Meca se convirtió en una fuente de inspiración y asombro. La caravana de Masa Musa se había convertido no solo en un viaje religioso, sino en un acontecimiento histórico que definiría la percepción de Mali en los anales del tiempo. Este extraordinario capítulo en la vida de Masa Musa nos invita a reflexionar sobre el poder de la narrativa y cómo un solo acto, cargado de significado simbólico, puede influir en la percepción de una nación y su legado en la historia mundial. La generosidad sin precedentes de Masa Musa durante su peregrinación a la Meca se convierte en un capítulo fascinante que desentraña no solo la magnitud de su riqueza, sino también su perspectiva única sobre la generosidad como un acto estratégico. A medida que la caravana se desplazaba por las tierras, las historias de sus gestos generosos se multiplicaban, extendiendo la leyenda de la riqueza de Mali mucho más allá de las fronteras del imperio. El oro, en forma de polvo, lingotes y joyas, fluía como un río dorado a lo largo de la caravana de Masa Musa. Cada parada en su viaje era una ocasión para deslumbrar al mundo con la opulencia del imperio. Los informes históricos describen cómo el emperador distribuía montañas de oro a su paso, obsequios que dejaban a las poblaciones locales atónitas y asombradas. Pero la generosidad de Masa Musa no se limitaba al oro. También incluía una variedad deslumbrante de regalos. Se dice que llevaba consigo caravanas de camellos cargados con productos lujosos y exquisitos, sedas finas, especias aromáticas, marfiles tallados y esclavos de diversas habilidades y talentos. Cada regalo era una manifestación tangible de la riqueza y la diversidad cultural de Mali. La distribución de esclavos durante su peregrinación no debe entenderse simplemente como un acto de exhibición de riqueza, sino como una práctica común de la época. Los esclavos eran vistos como una forma de riqueza y poder, y su presentación como regalos era una muestra de la capacidad del imperio para movilizar recursos humanos excepcionales. Las historias detallan cómo Masa Musa no solo obsequiaba riquezas materiales, sino que también participaba activamente en actos de caridad y ayuda a las comunidades locales. Se cuenta que financió la construcción de mezquitas, hospitales y escuelas en las ciudades que visitaba. Este enfoque de inversión en infraestructura social demostraba no solo su riqueza, sino también su compromiso con el bienestar de la sociedad. El impacto psicológico de estos gestos generosos fue profundo. Masa Musa estaba moldeando la percepción no solo de Mali, sino de África en su conjunto. El continente, a menudo mal representado o desconocido en las crónicas históricas globales, estaba siendo presentado como una tierra de abundancia, sofisticación y generosidad sin igual. La opulencia de Masa Musa no solo dejó huellas en la geografía física a través de los edificios que financió, sino que también creó una narrativa intangible que resonaría a lo largo del tiempo. La leyenda de su generosidad se extendió más allá de su reinado, convirtiéndose en una parte integral de la historia de Mali y un punto de referencia para la grandeza africana en la memoria colectiva. Este relato de generosidad y opulencia no solo revela la extraordinaria riqueza del Imperio Mali, sino también la complejidad de las motivaciones detrás de los actos generosos de Masa Musa. Cada regalo era una estrategia meticulosamente calculada para solidificar la posición de Mali como una potencia respetada y reverenciada en el escenario mundial. Antes de seguir con la última, parte no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar notificado de las nuevas biografías de celebridades de nuestra historia. El papel de Masa Musa como mecenas es un fascinante capítulo que ilumina no solo su inmensa riqueza, sino también su compromiso apasionado con el florecimiento cultural y educativo de Mali. A medida que profundizamos en este aspecto de su reinado, se revela un líder que no solo acumulaba riqueza, sino que también la invertía estratégicamente para construir un imperio sustentado en la excelencia académica y la expresión artística. La construcción de mezquitas durante el reinado de Masa Musa no solo tenía un propósito religioso, era también una manifestación arquitectónica de su compromiso con el desarrollo cultural de Mali. Estas estructuras no solo servían como lugares de culto, sino que también se convertían en centros de aprendizaje y cultura. El emperador entendía que la inversión en la educación y la religión no solo consolidaba su poder, sino que también sentaba las bases para un imperio próspero y duradero. La gran mezquita de Yenne, por ejemplo, se considera uno de los logros arquitectónicos más impresionantes de la época. Masa Musa no escatimó gastos en su construcción, utilizando materiales suntuosos y técnicas arquitectónicas avanzadas. Esta estructura no solo era un testimonio de la riqueza de Mali, sino también un faro cultural que irradiaba conocimiento y espiritualidad. La generosidad de Masa Musa no se limitaba solo a la construcción de mezquitas. También se extendía a la fundación de universidades y centros educativos. Estas instituciones se convirtieron en focos de aprendizaje, atrayendo a estudiosos y académicos de todo el continente africano y más allá. Masa Musa entendía que la verdadera riqueza no residía solo en el oro, sino en el conocimiento y la sabiduría. El emperador se convirtió en un patrocinador apasionado de las artes y la literatura. La corte de Mali se convirtió en un crisol de talento, donde poetas, músicos y artistas florecían bajo su mecenazgo. Las epopeyas y las obras literarias se convirtieron en testimonios del esplendor cultural de Mali, y la expresión artística floreció en un entorno que valoraba y celebraba la creatividad. La influencia de Masa Musa como mecenas se extendió más allá de las fronteras de Mali. Su generosidad y apoyo a la cultura y la educación dejaron una marca indeleble en la historia de África, y contribuyeron al renacimiento intelectual que caracterizó a la región durante ese periodo. Este enfoque de Masa Musa como mecenas no solo revela su comprensión profunda de la importancia de la cultura y la educación en la construcción de un imperio duradero, sino también su visión de un Mali, que trascendía las fronteras geográficas para convertirse en un faro de conocimiento y creatividad. La riqueza de Masa Musa es legendaria. Aunque es difícil calcular su fortuna exacta, se le considera uno de los hombres más ricos de la historia. No obstante, su riqueza no era su único legado. Masa Musa es recordado por sus contribuciones a la cultura, la religión y la educación. Tras su muerte en 1337, su hijo, Magan Prina, asumió el trono. Pero pocos podrían igualar la grandeza de Masa Musa. El legado de Masa Musa perdura hasta el día de hoy. Su vida y reinado son un testimonio de la riqueza y la cultura de África. Aunque la época dorada de Mali puede haber pasado, la historia de Masa Musa sigue viva. Su historia resuena en cada rincón de Mali. Mansa Musa, el rey dorado, un líder visionario y benefactor. Un rey que transformó un reino en un faro de conocimiento y prosperidad. Su vida fue un reflejo de su tiempo, de su tierra y de su gente. A través de la adversidad y la opulencia, Mansa Musa nos dejó un legado imborrable. Un legado que sigue vivo a través de la arquitectura, la cultura y la fe que promovió. Un legado que es un recordatorio de la grandeza de Mali. Mansa Musa, el rey dorado, un líder como ningún otro. Su historia está llena de lecciones de liderazgo, generosidad y visión. Esperamos que hayas disfrutado este viaje a través de la vida y el legado de Mansa Musa. Un hombre que, en su tiempo, fue el centro del mundo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Mansa Musa. Esperamos que su historia te inspire y te haga reflexionar.